¡Vamos! 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 ¡Juede, suelo! Para el club. Para el club, dale. Más aliados. Ahí nomás, ahí nomás. Para el club. Para el club. Para el club. Aiiiiiii. Fuera, fuera, fuera. Fierta, fuera. Dos, tres. Fuera, fuera. Vale el club, dale. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vale, dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! St общемGO! ¡Vale, dale, dale! ¡Aplausos! ¡Vale, dale, dale! gerade, dale ¡Bancha! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, Flora! ¡Vale, Flora! ¡Vamos, vamos! ¡Amenas 2, no salvas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Dale, dale, dale más! ¡Muesta, adelante! ¡Muesta! ¡Muesta! Un topo pisito. ¡Dale, dale! ¡Bajo también! ¡Dale, dale, dale! Bale, dale, dale, dale. 2, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, nos pasamos, 4, 3, 2, 1, nos pasamos後 y nos pasamos juntos. Sánchez a la entrada de Saeng spam a that efívera el campeonato. ¿ APLECIVERS pasamos juntos? ¡Fíjame! ¡Hala punto! ¡Dale! ¡Bien! ¡Sos, dos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!